La Administración Municipal, la Secretaría de Integración Social, alcalde Henry de Vía Prado, que es el que más apoya la infancia y adolescencia con los niños, pues hemos promovido los derechos y los valores con motivo de estar con los padres de familia, vinculándolos a ellos también con los niños. Hoy tuvieron actividades lúdicas, recreativas, conocieron qué eran sus derechos y qué eran sus deberes para ellos y sus principios. También agradecerle mucho al CDI de Terresuela, que nos aportó bastante con los profesores también, a la Policía Nacional que siempre ha estado con nosotros en estas actividades del Mes del Niño. Pues también nos ayudaron las personas del LGTBI con ellos, Juventud Avanza también, con ellos nos han estado aportando a nosotros mucho, los medios de comunicación que ha estado pendiente mucho también del Mes del Niño con nosotros, agradecerles a ellos, al Cuerpo de Bomberos que también ha estado con nosotros, Los niños estuvieron clase de títeres con ellos, donde les demostramos los derechos y los deberes en forma de un cuento que ellos tuvieron. Los padres participaron en los Juegos de la Cuchara, en los Juegos de Costalado, que es la tradición que ellos tuvieron. Fue una excelente actividad, la verdad, en agradecimiento a la Alcaldía Municipal y a todos los gentes que participaron hoy para llevar a cabo esta celebración. ¡Gracias!